Yo debo un nene aquí al costado. ¿No sé? No, no, yo no siento res, cariño. ¿Con cara, en serio? No, no siento res, ¿eh? Básicamente la función plantea dos situaciones superpuestas, ¿no? Es en un mismo espacio, pero dos tiempos distintos, y en ambos tiempos el tema de la convivencia está puesto en primer plano, ¿no? Cómo estar juntos. Y hay un poco una zona de la función que sostiene de alguna manera que para estar juntos es necesario hablar, y otra zona de la función que sostiene que para poder estar juntos de verdad, en realidad hay que callar, y que en el silencio podamos estar más cerca que con las palabras. Y me pregunta que si se puede colgar de la lámpara, ¿sabes? Yo no, yo no, yo soy una... La idea es tirar el grosinio. Muchísima ilusión me hizo el llamado de Luis para poder trabajar con la compañía y trabajar aquí. Yo nunca había estrenado en Barcelona. Bueno, había estrenado La Piedra Oscura, pero un texto mío nunca había estrenado. Y poder trabajar con ocho actores, cuatro actores y cuatro actrices jóvenes, y luego conocerlos y ver que son tan talentosos y tan distintos, me parecía que era una especie de regalo. Y luego, la verdad que fue todo muy fácil. Pude contar con algo fundamental para poder hacer teatro, que es la confianza de los intérpretes. Entonces, estaban tan ávidos de que trabajáramos y de probar cosas, que todo fue muy fácil. Si eso es lo que me encanta. El que no te interesa no hay es. Tú tienes esta capacidad. Aquest poder. Eso es lo que me enamoré de tú. Ah, ¿sí? Sí. ¿El qué? La teva capacidad de felicidad. No es como lo único que te importa es lo que tú dices. ¿Y eso qué ve ahora? Que nomás lo que tú dices tiene valor para tú. ¿Pero qué estás convertiendo esto en una cosa sobre nosotros? ¿Cómo va a ser para convivir siendo todos tan distintos, creyendo cosas tan diferentes? ¿Cómo va a ser para entendernos en la diferencia, para que la diferencia no sea un problema, sino al contrario, una condición que está ahí y que es esencial también a la posibilidad de convivir, ser más de uno. Amics, amors, gossos, el que calgui per dissimular aquesta solitud insuportable que coneixem bé perquè estàvem sols quan vam entrar al món. Per això cridem. I per això l'amor com a resposta.